Suscríbete a nuestro boletín. Adrián Uribe regresó a las redes sociales tras haberse sometido a una intervención quirúrgica. El actor mexicano realizó el anuncio de que sería operado de emergencia a finales del pasado mes de abril. Desde ese entonces, Uribe solo había compartido una foto en la cama de hospital junto a su madre con un emotivo mensaje. No hay mejor tranquilizante para para estos momentos que la mano de mi madre. Gracias a todos por sus oraciones y buenas vibras, todo salió bien gracias a Dios, dijo. Sin embargo, luego de haber estado varias semanas, o casi un mes en recuperación, el actor mexicano quiso enviarle un mensaje a sus más de un millón de seguidores en las redes para dejarles saber cómo está. ¿Qué dijeron, que andaba de parranda? Pues no, aquí seguimos dándole duro a la recuperación. Gracias a Dios, a mi familia por su invaluable apoyo, pero sobre todo a ustedes por sus oraciones. Nos vemos pronto, escribió en su cuenta de Twitter. En abril, tras su ingreso al hospital expresó que tendría que posponer los espectáculos de su gira imparables el Shops. A Omar Chaparro, en el mensaje publicar a el actor en aquel entonces indicó que el show se movía para el mes de junio. Amigos, el día de ayer fui intervenido quirúrgicamente de emergencia, pero gracias a Dios salió todo muy bien. Por eso vamos a tener que posponer los shows que teníamos este fin de semana en Los Ángeles para el domingo 3 de junio. Gracias por su comprensión y apoyo, expresó el 25 de abril en Instagram.